Amén hermanos, voy a hablar un poquito del desánimo, es algo que vamos a luchar todos, no vamos a escapar de esa sensación tan desagradable que se sucede en el corazón del ser humano y no tenemos que desanimarnos por habernos desanimado, va a estar ahí, el tema es cómo lo afrontamos, hay que identificarlo y hay que pelear, entonces hemos orado al Señor para que nos muestre nuestros corazones y Él lo va a hacer, recuerdo yo en una ocasión el pastor Emilio en la reunión de hombres, teníamos una reunión de hombres que se desarrollaba allá en la iglesia cuando estaba allá en la avenida Brasilia, aunque acá acercan verdad y al terminar la reunión después de haber dado el mensaje que se compartió y haber orado oportuno, Él dijo que nos daba una tarea y esa tarea era que íbamos a ir y le íbamos a pedir al Señor que nos muestre nuestro corazón y bueno y orábamos eso, que el Señor nos muestre nuestro corazón, a mí particularmente me lo mostró a través de sueños y fue muy fuerte para mí, fue muy fuerte, no digo necesariamente que tenga que ser de esa manera, no quiero sonar místico ni tampoco digo que solamente a través de un evento espiritual como estoy convencido que vino de parte de Dios para conmigo en respuesta a mi petición, solamente así se pueda mover Dios, absolutamente no estoy queriendo comunicar eso, Dios se mueve por medio de su palabra, Él a través de su palabra desnuda tu corazón, recuerdan esa porción de la Biblia que dice que la palabra disiernes, digo bien las intenciones del corazón, la intención de los pensamientos penetra como una espada de dos filos hasta el caracudis, hasta los tuétanos, hasta las coyunturas, hasta lo más profundo de tu alma, la palabra de Dios es la que te muestra pero no quiero dejar de continuar un poquito con ese evento que a mí en particular me sirvió de mucho, primero ponernos de acuerdo para orar, segundo orar cosas que verdaderamente edifiquen, bendigan, cosas que conforme a la palabra son dignas de ser solicitadas y lo vamos a leer después en un salmo, verdad y me mostró el Señor en el primer sueño yo estaba en un evento delictivo, yo vengo de una vida delictiva, el Señor me rescató, me lavó y bueno me hizo aborrecer todo aquello que en otro tiempo yo hasta me jactaba cuando lo hacía, lo digo para mi vergüenza pero también principalmente para la gloria de Dios y a la siguiente noche, verdad, al siguiente día yo vuelvo a soñar y el sueño me engancha con aquel sueño de la primera noche, continúa el evento y tanto se profundiza y en ese momento de robo sale mi hermano, yo tengo un hermano se llama Ariel y estamos en un puente fino así y yo escucho a la policía que viene ahí atrás y tengo el dinero robado y yo le digo salí, él no sale, yo disparo, me despierto una vez más, una pesadilla, oro así, Señor, esto nunca más vuelva a acontecer en mi vida, oro, boom, dejo atrás porque continúa mi actividad laboral. A la tercera noche estoy en otro evento que hasta me avergüenza decirlo y me despierto otra vez y ahí el Espíritu Santo me dice, ¿te acordás que pediste que te muestre tu corazón? Ese es el potencial que está en mí, yo sé de dónde fui rescatado, yo comprendo perfectamente quién fue el que me tomó. Yo me tomo de aquella porción de la primera carta de Juan capítulo 1 versículo 9 que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y no termina en el versículo y dice y limpiarnos de toda maldad. Vamos a entender de alguna manera también que el desánimo puede tener una raíz de pecado, una maldad. Por eso muchas personas que están en una vida de pecado entran en un desánimo tal que hasta se pueden sacar la vida. ¿Verdad que es así hermanos? ¿Verdad que luchamos contra esto? Porque en este mundo vamos a encontrar aflicción, dijo el Señor. Pero el Señor lo único que pidió era que confiemos en Él, porque Él venció. Y de la mano del Señor vamos a tomar herramientas hoy que nos ayuden en esos momentos donde nuestro ánimo generalmente no es que esté así un boom para arriba para ayudarnos a hacer lo que tenemos que hacer. El desánimo es algo, repito, que vamos a enfrentar todo. Las causas son tan variadas, distintas, ¿verdad? No sé, pudiésemos hablar tantas cuestiones porque la Carta a los Romanos dice que el hombre es un inventor de males. O sea que cada vez va a haber más males que van a generar más desánimo en el corazón de la gente. Doy un ejemplo, en la Biblia no hay un registro de un abuso infantil. Hoy se está legislando para llamarle a eso amor intergeneracional. Parece que tenemos como un derecho para desanimarnos, ¿verdad? Y si no nos agarramos del Señor, que es lo que quiero proponerte hoy, posiblemente el ser humano va a agarrar armas y va a obrar violentamente, como ya ha acontecido. Pero las armas de nuestras milicias no son carnales, no va a terminar eso, hermano. El pecado no se termina con plomo, sino las cruzadas y las espadas que se sucedieron en esas guerras interreligiosas hubiesen acabado con el mal. No, nuestras armas son espirituales, poderosas en Cristo Jesús, que también tienen la capacidad, por supuesto, de derribar todo ese desánimo que está en el corazón del ser humano. Por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos. Causas de desánimo, rendirnos ante el mal. Porque hemos peleado tanto, ¿verdad? Hemos hecho lobby en los parlamentos, ¿verdad? Para que nos den espacio a las leyes que van en contra de estas otras formas de vida que proponen leyes corruptas, ¿verdad? Pero bueno, no sucede. Y entonces la gente se desanima porque justamente está peleando con armas carnales y no espirituales, como la palabra de Dios promete que tiene que ser la forma de lucha, o más bien propone que tiene que ser la forma de lucha del cristiano. Estoy diciendo, entre paréntesis, que no tengamos que tener cristianos que elegirlen. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si solamente esperamos que en medio de nuestras leyes esté la respuesta para nuestros corazones, eso no va a ser nunca suficiente. Hermanos, hasta en el 89, cuando no se había sucedido, bueno, viene el golpe de Estado, creo que en el 92 la reforma constitucional, ¿verdad? Recuerdan que somos un poquito grandes, no acordamos de eso. Hasta esa época no había divorcio y el divorcio no se discutía. La gente se bancaba y la familia perseveraba. Hablo de una de las aristas que pueden ser beneficios, de que papá y mamá estén bajo el mismo techo. No digo que no hay problemas, pero una de las aristas de ese bien, de que papá y mamá, le guste o no le guste, se tenían que quedar bajo el mismo techo, era que los niños, hasta nuestras profesoras nos llamaban por nuestros marcantes. Hoy se le llama bullying a eso. Hasta la profesora se le ponía marcante. Nadie se traumaba, ¿por qué? Porque había más contención emocional, porque papá y mamá estaban bajo el mismo techo. Viene el cambio constitucional, ¿verdad? Entre paréntesis, gente, cuando venga una reforma constitucional, no necesitamos cambiar ninguna ley, no se dejen manipular, hermanos. Cierro ese paréntesis, porque esto no es una mesa política. Pero para el que tenga oído lo que quiero decir, oiga, hay de aquellos que van a llamar a los buenos malos y a los malos buenos. Lo que sí, cuando eso nadie se podía divorciar. Pero no quiere decir que no había infidelidades, no quiere decir que no había hijos fuera del matrimonio. Siempre el pecado estuvo ahí. O sea, no tenemos que depositar nuestra confianza en las leyes de los hombres, pero sí debemos seguir llamando a los buenos buenos y a los malos malos. Pero si vos solamente te enfocás en querer luchar y querer cambiar este mundo, te vas a desanimar. Ya estuvimos hablando en un servicio anterior de la segunda venida del Señor y, hermanos, el mundo no va a cambiar. Es mala onda. En mi humanidad me pongo de acuerdo contigo y es mala onda. Pero el mundo no va a cambiar. Es más, va a empeorar. Hay dos tiempos que la Biblia habla de que fueron puestos como ejemplo. Los tiempos de Noé, característica de continuo el pensamiento de la gente, era solamente el mal. Y los tiempos de la ciudad de Sodoma y Gomorra, lo profano que se era. Quisieron violar a los enviados de Dios que fueron a la casa de Lot para sacar a Lot porque el juicio se venía. A ellos le quisieron violar. Hermanos, fíjense lo profano que está la humanidad para hacer en un evento deportivo, como son las Olimpiadas, una parodia burlona, blasfema de la Santa Cena, de la figura del rescate de la humanidad. Porque en esa mesa Jesús estaba dejando la figura que iba a representar lo que horas después él iba a consumar en la Cruz del Calvario. Este pan es mi cuerpo, esta copa con vino representa mi sangre, que es la nueva alianza entre Dios y los hombres. ¿Y cómo profanan eso? Profanar es simplemente ensuciar lo que es limpio. La gente se burla y qué lindo, y la gente no tiene capacidad de decir, no está bien. Mínimamente por el respeto también que demanda ese segmento de todo el LGTBQQ, ponen un más porque ya no saben más qué inventar. Entonces, cualquier cosa que viene alguien con una nueva idea, entra en ese más. Ellos piden respeto, pero ellos no respetan. ¿Qué les quiero decir? Que nos vayamos y peleamos con ellos. Hermanos, nuestras armas no son carnales. Estoy diciendo, entendamos. Que en las leyes de los hombres no está nuestra plenitud, nos vamos a desanimar si esperamos que el mundo cambie. ¿Querés que el mundo cambie? Yo quiero. ¿Alguien más quiere que el mundo cambie? No se estoy diciendo que seas rebelde contra Dios. Estoy dando buena intención del corazón. ¿Hay alguien más que quiera que el mundo cambie? Cambiemos nosotros. El que robaba ya no roba, el que mentía ya no miente, el que era fornicario ya no fornica. O sea, con tu cambio, cambió el mundo. Una parte de él, no el sistema. Porque Jesús dijo, de tal manera, la palabra de Dios, dice, amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Y ahí se impacta la vida con ese amor. Dio su vida por nosotros y él genera un cambio. Que no solamente está afectando a este tiempo, haciendo que la luz y la sal de la tierra esté vigente, o sea, su iglesia, sino que ese cambio para vida eterna es. ¿Lo creen? Peleen contra el desánimo. El desánimo va a hacer que no tengas expectativa o dejes de mirar justamente con expectativa esa promesa que te acabo de pronunciar. Otra cosa que desanima mucho a la gente, esto además va a ser una directriz para nuestro quehacer diario, son las obras no terminadas, las labores, los trabajos no terminados o mal terminados. Eso desanima mucho. Hagan bien las cosas, hermanos. No te digo que estés así, mirando, compitiendo, que vos no vivas tu historia. Hacé lo mejor que podés. Esa es tu porción en la tierra de los vivientes. Hacé como para los ojos de Dios. Diciendo, yo tengo que hacer esto bien porque la gente sabe que yo soy un cristiano y van a esperar que un hijo de Dios haga las cosas bien. La incoherencia también o la inconsistencia entre lo que demanda la Biblia y lo que vivimos, eso también desanima mucho la fe, el ánimo de la gente. El desánimo tiene un plan, robarte tu paz. Robarte esa sensación de que Dios está en control. El desánimo te va a llevar a pensar de que por alguna razón que no podés explicar porque la Biblia te dice otra razón de que Dios es soberano, está en los cielos y lo que Él quiere es lo que va a suceder. Pero por alguna razón, el desánimo hace que tu corazón se ponga de acuerdo con una blasfemia de que no entendés por qué, pero parece como que Dios sacó su mano de voz, como que se se olvidó de tus necesidades. Ese es el desánimo. El desánimo quiere apagar la esperanza en tu alma y te quita la capacidad de alegrarte en las oportunidades que Dios te da para celebrar. Jesús en un momento dado dijo hicimos endechas y nos lloraron. Tocamos flauta y nos bailaron. En guaraní sería va, es la peducea. ¿Verdad? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que esperan? ¿Y saben por qué esa pregunta se hace? Porque la gente espera en cualquiera menos en Dios. Y por eso nos desanimamos, se nos roba la capacidad de alegrarnos en esas oportunidades que Dios nos da en la vida. Hay gente que está casado, hermano, no tiene capacidad de disfrutar de su cónyuge, solamente le ve los defectos, ese es el desánimo, solamente le ve esas áreas que les molestan y deja de observar por el desánimo porque está queriendo cambiarle, está queriendo cambiarle, le da de bibliazo, quiere ser el Espíritu Santo a esa persona y deja de ver aquellas cuestiones que en un momento dado le enamoró. Y aunque se esfuerza, ese esfuerzo no es bíblico porque Dios va a pedir esfuerzo. No hay retomar de un ánimo pronto para las cosas del Señor si no viene de la mano de un esfuerzo. Nadie puede decir yo tengo un buen ánimo. ¿Y por qué me decís? Porque grita, no más, bueno, pero eso no me dice mucho. Un buen ánimo se tiene que ver por el quehacer de tu día a día. El ánimo desfallecido tiene tiene la misión de hacer de que tu vida no prospere. Que no alcances aquellas cosas que están a tu alcance. No te compares con nadie. Si tienes un talento según ese talento que tienes Dios te va a pedir cuenta. Si tienes cinco por los cinco si tienes dos por los dos. Te estoy hablando de aquellas cuestiones que por algún motivo es un misterio pero uno sabe que las tiene que hacer. Muchas veces vienen, se suceden con una capacidad de poder desarrollar algún oficio, alguna actividad o por un deseo que está ahí en nosotros. se la denomina vocación, ¿verdad? Y el desánimo hace que eso que es tu vocación, que es tu llamado a ejecutar en esta vida no se desarrolla. El desánimo entonces tiene la capacidad de hacer que no progreses en la vida. A este enemigo no lo vamos a poder eludir, sí o sí lo vamos a tener que enfrentar, sí o sí le vas a tener que vencer porque en Jesús somos más que vencedores. La Biblia dice diga al débil fuerte soy, no hay forma de escapar, lo vas a tener que enfrentar, lo vas a tener que vencer. Ahora, la semilla del desánimo encuentra como tierra fértil en nuestros corazones cuando nuestros corazones quedan atrapados en incredulidad. Vuelvo a decir, es un momento donde parece que decimos la mano del Señor no está conmigo. Secuestrale a tu mente, llevarle cautivo a porciones como que están en el libro del profeta Jeremías que dice él tiene planes de bien y no de calamidad. Pero si vos te concentrás solamente en las olas como Pedro cuando caminó sobre las aguas estaba la tormenta por un momento le ve a Jesús y recurre a él si eres tú manda que yo vaya a ti. Ven, le dice el Señor. Esas invitaciones que te da la Biblia sobre la conducta que tenés que corregir cuando lees aspectos de la Biblia que justamente están corrigiendo tu conducta y vos te levantás para caminar sobre ese llamado bíblico que vino sobre tu corazón y si te comenzás a concentrar en las olas como le pasó a Pedro te vas a hundir. Todos vamos a enfrentar situaciones como esa. Esa es como una figura de algo que nos va a acontecer a todos. Entonces tenemos que tener cuidado contra la incredulidad que convierte nuestro corazón como una tierra apta para recibir la semilla del desánimo. La incredulidad no siempre implica desconocimiento de la palabra a gente. Hay gente que conoce la palabra pero rechaza esa revelación de la palabra que viene en favor de su rescate. ¿Por qué? Porque se concentra más en las olas que en aquel que dice ven sal fuera. Se concentra más en lo que dice el enemigo que en la voz de Jesús. Entonces Jesús cuando le toma a Pedro mientras él se un día ¿qué le decía? ¿Por qué dudaste? la incredulidad hace que nuestros corazones sean una tierra fértil para hundirnos para desanimarnos. La incredulidad tiene un predicador el mundo. El príncipe de la potestad del aire que ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca las buenas nuevas. Así dice la Biblia en la primera carta de los Corintios 4.4. 1 Juan 2 versículo 15 dice no ames al mundo hermanos es imposible no emocionarse con el mundo yo me emociono con el mundo me voy a ver partidos de fútbol me voy al cine me voy a cumpleaños eso son cosas del mundo hay gente que dice que no hay que celebrar que no hay que bailar el vals y todo le respeto su fe y dicen que son costumbres paganas pero para voy a agarrar no estoy diciendo que sea impuro para el puro todo es puro yo quiero celebrar voy a celebrar el 15 de mi hija este mes que viene si Dios así lo permite y voy a bailar el vals y le voy a agarrar a mi morochita porque después el siguiente que va a bailar ya va a ser con el marido ya aprovecha esta es mi oportunidad con mi hija Rebequita Rebeca pero mi corazón no puede descansar en esos eventos ¿están entendiendo lo que quiero decir cuando dice no ames al mundo? lo van a entender cuando lea otro pasaje que no estás esperando más adelante pero este pasaje habla de las cosas malas del mundo la familia los hijos todas esas cosas lindas no son pecado acá hace referencia al pecado a la gente que le gusta más las fiestas los placeres el ego está dispuesto que por una noche de placer por sentir una excitación en su cuerpo físico le va a llevar a la cama a una mujer con la cual no se va a casar en los tiempos de Noé la gente se daba ligeramente en casamiento ¿qué quiere decir eso? la unión sexual era como un hecho de consumación conyugal en esa época cuando una mujer tenía más de un hombre era una prostituta así de sencillo hoy todos vivimos en prostitución me refiero la cultura occidental nadie toma ofensa la palabra de Dios tiene que confrontar o si no recuerdan no tiene sentido la cruz de Cristo todos no yo nunca me acosté yo me acosté enamorada a mi no no estabas casado no yo le soy fiel a mi esposa yo miro nomás pornografía y adultero de corazón es el Espíritu Santo que tiene que darle sentido a la sangre derramada en la cruz del Hijo de Dios entonces no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él ¿por qué dije hace rato yo me emociono en las cosas del mundo? porque hermanos amar en el contexto bíblico es mucho más que las emociones yo me voy y celebro por supuesto entre paréntesis yo le dije a mi hija nada porque hay presión así de que algunos así compañeritas y la sociedad misma que música que eso hacia abajo hacia abajo no quiero lo bailar porque después hacen memes recortan eso hasta ahí nomás mi movimiento no había colaborado después para la risa a los muchachos hasta ahora corre un meme que yo me escondí acá que se dice cuando Adán oyó la voz de Dios y se escondió detrás del árbol que él mismo plantó en el huerto pero los muchachos ya tergiversaron ya la intención hermanos no voy a permitirle yo eso a mi hija ¿por qué? porque ella tiene que ser educada en la forma que va a sentir yo puedo tener ya un control ya soy un hombre casi de 50 años y estoy ejercitado en la fe nuestros hijos muchas veces tienen una cultura evangélica una moral bíblica que está bien les amuralla pero mientras ellos no entiendan que son pecadores y se merecen el infierno hermanos son más que palabras lo que acabo de decir es condenación eterna es el justo juicio de Dios su justa ira sobre aquellos que no procedieron al arrepentimiento pero los jóvenes se desaniman ah no, no podemos lo más bailar no podemos lo más disfrutar y hoy les voy a decir algo con el temor de Dios con el temor de Dios y yo sé que bueno ustedes no viven en una cajita de cristal hablé con un hermano que se dedica a hacer servicios a los 15 años donde ponen así esas cámaras que giran y todo y bueno y está ahí y hubo así un evento en un 15 año donde fue el guardia y le sacaron a dos jovencitos a una nena y a un nene de 14, 15, 16 años ambos más o menos teniendo relaciones en el baño en el sanitario hermano nosotros tenemos que guiarle nosotros tenemos que enseñar que es amor tenemos que comunicar temor de Dios entonces mi hija no se puede porque amor es hacer algo en favor de una línea de pensamiento nosotros podemos sentir muchas cosas que nos seducen del mundo pero como le demostramos el amor a Dios que a pesar de que somos seducidos y atraídos por nuestras concupiscencias nosotros decidimos inteligentemente amar a Dios y llevar todo nuestro ser nuestro corazón nuestras decisiones a las cosas que Dios dice conviene y después cuando uno va madurando en el uso de ese entendimiento uno después comienza a disfrutar a tal punto que literalmente de alguna manera sin bajar la guardia porque el enemigo anda buscando a quien devorar sin bajar la guardia pero uno puede estar en ese ambiente y ya no le seduce me refiero a esos ambientes mundanos de emborracharse de manosearse todo hermanos no me estiran ni en lo más mínimo en lo más mínimo pero si alimento la carne yo puedo estar ahí yo sé de donde fui rescatado yo entiendo que fue lo que se pagó en favor mío en la cruz del Calvario por favor no pierdan no pierdan su mirada del Señor Jesús no amen al mundo porque el que ama al mundo el amor del Padre no está en Él porque todo lo que hay en el mundo sus deseos los deseos de la carne los deseos de los ojos esa vanagloria esa gloria vacía de esta vida terrenal no proviene del Padre sino que proviene del mundo estoy leyendo primera de Juan capítulo 2 ahora leo el versículo 17 y el mundo pasa no hay que acostumbrarte a decir disparate porque te va a desanimar tu intelecto y tu alma pero quien me quita lo bailado esos disparates no tienen que salir de nuestra boca nunca el pecado se paga ustedes piensan que es para mí fácil decir lo que le dije hace rato a la quinceañera a la tocalla de mi hija quisiera que no haya sido así pero Dios no se equivoca él es el dueño de la vida y él permitió que yo sea papá de Gabriela Luján pero tengo que ordenar mi vida y como lo hago la verdad os hará libre no puedo pues yo decirle a mi hija no pero yo con la mamá a tu mamá y tenía planes de casarme no pero y buscarle la vuelta para tratar que no le duela hermanos es mejor que le duela según la verdad la Biblia dice más vale un golpe de alguien que te ama que un beso de alguien que te aborrece y el pecado tiene toda la capacidad de destruirnos que pasa si ella después se enamora y se abraza con su novio justo está en su etapa de ovulación y el otro muchacho también tal vez ni siquiera ni siquiera tienen ganas de cometer un pecado pero se excitan y comienzan a abrazarse y bueno papá luego viene ahí la mente en el dardo porque la verdad es lo que hace libre viene el dardo papá luego ahora es consejero matrimonial mamá también son pastores y se llevan re bien y me tuvieron fuera del matrimonio me está pidiendo mi novio la prueba del amor estoy haciendo toda una película para que entiendan que solamente la verdad es lo que quita el desánimo que causa el pecado consumado después las chicas decaen en su moral porque se entregaron con sinceridad especialmente la mujer que en ese primer paso por su condición hormonal la mujer por todo lo que es su sistema neuronal que tiene todo entrelazado la mujer se entrega por amor el amor tiene más capacidad de moverse en infidelidad desde joven o sea no siente nada pero se mueve en su impulso no voy a estar explicando todo eso ahora verdad pero funcionamos así doy un ejemplo verdad para los que están casados me van a entender nosotros podemos estar enojados pero si de repente la patrona viene y ella se dio cuenta que ella fue la que falló y viene así para abrazarte y todo eso sin ningún problema vos cerra la cajita ahí la puertita del enojo y podés tener intimidad conyugal por eso que nosotros podemos tener problemas igual podemos desarrollarnos en el trabajo por la mujer entrelaza todo si vos querés dar el mensaje al momento no pasa nada y le querés abrazar y ella no dice que no pasó o sea hay que hablarlo pero ni nunca ni tú que no vas a olvidar esa noche verdad no sé si me estoy explicando funcionamos distinto pero es importante que ese funcionamiento distinto esté complementario para que la casa sea llevada sobre las vías del tren que Dios preparó para nuestra historia familiar y tenemos que papá y mamá encargarnos ponernos de acuerdo de quitar el mundo de nuestros hogares porque el mundo pasa y pasan sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios esa es o ese es el grupo de gente que según la Biblia permanece para siempre da gusto entender de que vamos a estar para siempre con nuestros seres amados en el cielo abro otro pequeño paréntesis acá aprovechense los esposos porque allá en el cielo ya no vamos a ser esposos yo le digo a Luzma aprovechame mi amor mirá que en el cielo es una broma nada más ninguna sensación de placer o experiencia de amor de abrazo puro que esté cargado de sentimientos y de sensaciones se va a comparar con lo que nos espera allá en el cielo al lado de nuestro Salvador el cual va a ser la esposa de nosotros su iglesia perdón el esposo de la esposa nosotros su iglesia hago uno más de esas bromas así porque me gusta zarandearle un poco a la gente porque viven así enojados y pierden tiempo que ya no se puede recuperar entonces el contrapeso al desánimo en la balanza de nuestras emociones es la esperanza ¿qué quiero decir? a mayor desánimo menos esperanza a mayor esperanza se va al desánimo ¿me explico? si nuestras esperanzas están fundadas en las cosas frágiles de esta vida humana el equilibrio en nuestra balanza emocional también va a ser frágil yo estoy feliz porque me va bien en el trabajo voy a hablar de un evento argeles llega una persona se entiende ahí con el que toma decisiones se le echa sin razón para ponerle a una persona que no hizo trayectoria en la empresa que tiene menos currículum menos preparación se desanima ¿por qué? porque se actuó injustamente si tu esperanza está fundada en las cosas frágiles de esta vida hermano mínimamente soy un cristiano carnal o casi casi una persona que no le amaneció todavía al evangelio tenemos una vida firme y resistente al desánimo solo cuando depositamos nuestra confianza en la palabra de Dios en la Biblia encontramos los recursos para vencer las vanas esperanzas esas esperanzas que en verdad son vacías la incredulidad la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios cuando vos tenés lucha estás con una lucha con la incredulidad te está costando creer por favor corre a la Biblia lee de repente vas a tener tu mente cansada vas a estar sonlo oliendo te despertás o estás otra vez y volvés a la Biblia perdón pelea una y otra vez pelea 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 sé diligente sé diligente tenemos que entender que nosotros no solamente trabajamos para el pan que para esta vida se consume ese pan se va al baño hermanos pasa ahí todo por nuestro tubo digestivo por nuestro sistema digestivo por nuestro intestino boom se va al baño pero hay un pan que para vida eterna permanece ese es el que te tiene que motivar ese es el que pelea contra la incredulidad ese es el que fortalece por decirlo de alguna manera tu sistema inmunológico de la fe es la palabra de Dios destruye el desánimo logramos esta victoria comprendiendo la Biblia lee no entiende lee el Espíritu Santo la promesa de nuestro Señor y Salvador de aquel que dejó la tumba vacía él es el maestro y nos va a llevar a toda verdad invocar el nombre del Señor no estoy entendiendo y hay cosas que progresivamente él va a ir haciendo que tu corazón comprenda a medida que obedeces pero si las pequeñas cosas que ya has entendido que la Biblia demanda de tu vida como hijo de Dios no las estás viviendo hermanos no podemos avanzar de esa manera es como querer generar un noviazgo y este novio de repente vos le ves que está saliendo con otra chica que es lo que somos vos le decís ¿por qué me haces esto? o de repente le citas y nunca llega y siempre te está poniendo excusa ¿cómo puedes proyectar una vida con una persona así? ¿cómo nosotros pretendemos tener una vida coherente de hijos de Dios si no estamos fundamentados en la palabra de Dios y cómo vamos a estar fundamentados en algo a lo cual no le damos tiempo para poder comprenderlo para poder aceptarlo para poder practicarlo esas verdades eternas vayan por favor al Salmo 73 que dice voy a leer desde el versículo 25 hasta el final del Salmo 28 Salmo capítulo 73 que dice ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿atiendan cómo empieza esta porción bíblica este versículo? su esperanza lo que va a terminar animando su vida es a quien él tiene a Dios en el cielo el lugar a donde vas determina tu camino si vos te vas al cielo no vas a andar por el prostíbulo si vos te vas al cielo no vas a andar por el robo por la envidia no vas a andar por el camino por esos caminos que tuercen el alma porque los limpios de corazón son los que ven a Dios lo encuentran en la Biblia eso es lo que dice la palabra ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? y fuera de ti leen un poco vamos a leer todo un poco y fuera de ti nada deseo en la tierra una vez más iglesia y fuera de Dios nada deseo en la tierra una última vez y fuera de Cristo nada deseo en la tierra un corazón así difícilmente va a ser atrapado por el desánimo atiendan porque no la Biblia no es que dice que no vamos a luchar con el desánimo dice mi carne y mi corazón desfallecen ustedes pueden ver ahí dos factores el aspecto físico cuando vos estás desanimado legalmente no tenés fuerza puede haber cuestiones que son también hormonales la otra vez una funcionaria acá de la congregación se fue y se le hizo un estudio de su funcionamiento neuronal y literalmente su cuerpo no soltaba una una hormona que es la hormona que te da sensación de alegría argeles tiene que cambiar su alimentación o tomar una pastilla tiene que tiene que ordenar pero igual se mantiene firme igual para adelante pero siempre ha sido un toapucu jefe la hermana pero era algo físico era algo de la carne argeles está ahí pero si esta hermana se mantuvo firme caminando avanzando no hay excusa ella no es Dios pero se le reveló a quien tengo en los cielos sino a ti mi carne y mi corazón desfallecen mas la roca que esta diciendo el salmista mi esperanza mi confianza la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre no es cuando las cosas van bien no mas ahí esta Dios y las cosas van mal no esta Dios hermanos dejemos de ser infantiles en el mundo tendréis aflicciones viene en tiempo Juan capítulo 16 donde les van a matar le anunciaba a sus discípulos y aquellas personas que les van a matar van a pensar que le están prestando servicio a Dios nunca dijo que iba a ser fácil la prédica del mundo es que todo tiene que vivir para vos que todo tiene que ser fast food comida rápida todos tienen si te da placer si te gusta hacerlo hermanos por favor no podemos ser tan discúlpenme la expresión pero la Biblia me autoriza torpes el pecado primero se consuma aceptando una mentira bajándola en el corazón y al practicarlo no volvemos torpes dice si el ave entendiese que está extendida la red desviaría el camino pero el animal pues no tiene uso de razón pero vos sí entonces si vos pones tu confianza en las cosas terrenales hermano tu corazón se va a extraviar se va a desanimar y vas a hacer cosas que tal vez en tu vida pensaste que tenías la capacidad de hacerlo hablo entendiendo lo que estoy diciendo pero tengo que meterme aquí en la palabra porque no me va a dar el tiempo continúo dice más la roca de mi corazón y mi confianza es Dios para siempre porque he aquí los que se alejan de ti perecerán no puedes decir que Dios no te está hablando que no te está advirtiendo que hay muerte cuando nos desanimamos cuando caemos cuando caemos digo bien en esperanzas vanas cuando somos atrapados en incredulidad esta gente perece dice tú destruirás Dios va a juzgar a estos a todo aquel que de ti se aparta que quiere decir eso se desanima cae en incredulidad Dios no me quiere seguramente él luego me dice yo hablé con un joven así en serio estaba en su carne en su rebeldía no le amaneció verdaderamente todavía el evangelio tenía que irse y que le golpee la vida para que venga arrepentido y tenga sentido la cruz de Jesús pero él decía donde yo sé manipulando una porción de la de la carta a los romanos si Dios luego no hizo de mí esos vasos de barro que son para ira gran siete lo que estaba diciendo para justificar su pecado ¿saben cómo comenzó su discurso? Dios hizo todas las cosas claro él es el único creador de todas las cosas yo le decía así con esa voz así de país así que le quería yo abrazar y él hace todas las cosas bien claro en él no hay sombra ni variación yo le decía a este joven entonces si él hizo todas las cosas él hizo todo bien él hizo la marihuana en serio así me dijo la gente que con su corazón a causa del pecado tuercen la palabra yo le dije ya no tengo con una voz así y amoroso medio ya quería ser Juan el Bautista ya y le dije si pero a causa del pecado la tierra produce espinas y escardos hermanos cuidado con el desánimo que te lleva hacia la incredulidad y después te puedes convertir en un gran deportista del mundo del pecado no un amateur profesional pero en cuanto a mí el acercarme a Dios es estoy en el versículo 28 vamos a leer juntos también esto pero en cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien ese tiene que ser tu mayor riqueza mi hermano el acercarte a Dios he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras recuerdan para la gloria del Señor como podía contar una experiencia de una hija y así puedo contar como el Señor va haciendo cosas en mi vida todos estamos invitados a esto como termina esa porción del Salmo para contar todas sus obras en nosotros hay procesos necesarios para el buen ánimo tenemos que buscar motivación correcta no va a haber mayor motivación en tu vida que vivirla para Cristo cuando te divertís te divertís para Cristo hermano nada no podemos hacer sin Cristo nada lo que vos hagas separado de Él va a tener memoria no va a servir de nada es como que vos tengas en tu sano juicio vos tenés un bolsillo roto y vos ponés ahí tu plátano vas a componer porque vas a buscar un bolsillo donde se pueda retener así en la vida cuando vivimos sin Jesús se va a perder todo Juan capítulo 15 separados de mí nada podéis hacer tenemos que tener motivaciones correctas y la motivación correcta para el corazón de los hijos de Dios es vivir para Cristo tenemos que tener opiniones correctas para que nosotros podamos tener pensamientos lúcidos especialmente para esta generación de pensamientos tan oscurecidos a causa del pecado y también tenemos que tener alianzas correctas recuerden motivaciones correctas vivir para Jesús opiniones correctas pensamientos alineados a la moral bíblica así nomás hermano vos no le envías al infierno vos no sos Dios vos cuando vos das un aspecto moral bíblico vos no le estás enviando al infierno vos le estás llamando al arrepentimiento estás siendo una herramienta del Espíritu Santo para que pueda escapar si Dios lo permite del lazo del diablo en el cual se encuentra cautivo dice la Biblia por supuesto que tenemos que atender el tono y la motivación de nuestro corazón porque alguna vez nosotros queremos entrar en un debate para ganar el debate pero nuestra mayor asignación de responsabilidad no es ganar una discusión una discusión es ganar almas para eso nosotros hablamos o debatimos entonces también tener alianzas correctas no detenernos aunque la tarea parezca imposible si vos tenés un amigo una amiga que no le ama a Dios cuando estás así en un momento de prueba que se siente como desánimo porque las cosas parece que no avanzan si vos hiciste alianzas incorrectas déjate nada esas cosas cuando existen venís y caca la vida vos pico me ves que yo estoy enferma que me pasa algo eso le pasa a esa gente que se porta mal nosotros nos vamos a protegernos ustedes entienden lo que estoy hablando y te empuja si estabas luego en un pozo agarró y cabumas tu amigo comilla tu amiga y te empujó otra vez en eso pero si vos tenés alianzas correctas hermano estas cosas pasan Jesús sudó gotas de sangre por amor a vos por amor a mí la Biblia dice que no vamos a ser tentados más de lo que podamos resistir ayunan hermano orá y si demasiado te persigue esa chica disfrazate de feo o sea hace algo escondete corré la Biblia dice huid de las pasiones juveniles recuerdan José ustedes piensan porque vos José corrió porque no le exitó la esposa de Potifar el hombre no puede ser violado hermano discúlpeme estoy siendo muy gráfico no quiero ser vulgar en mi expresión quiero que pensemos juntos porque piensan que José en el libro de Génesis el hijo del patriarca de Israel de Jacob porque piensan que corrió de esa mujer porque podía caer y cuando corrió ¿qué pasó? le aplaudió Potifar le respetaste a la señora a la casa ah mujer ¿cómo te comportás así? no te creo que te quiso no le envió a la cárcel pero hay algo que es clave que sostiene el corazón de los hijos de Dios que cada vez que parecía que la injusticia una y otra vez se repetía sobre José decía pero Dios estaba con él alianzas correctas tenés que tener tu primera alianza con gente que teme a Dios que la palabra va a ser la hoja de ruta sobre la cual van a tomar decisiones desde la más importante hasta las más triviales porque tenemos que cuando se toca flauta bailar pero cuando se hacen de hecha llorar según Dios Dios nos ordena que seamos esforzados y que cobremos ánimo atiendan este salmo salmo 27 hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová o sea tantas cosas pasan yo me desanimo si no voy a creer que Dios me está esperando allá adelante en la tierra de los vivientes el versículo 14 aguarda a Jehová esfuérzate y aliéntese tu corazón si en él espera el salmo 31 24 dice esforzados todos vosotros los que esperáis en Dios esfuércense eso es amar hacer las cosas aunque en tu ánimo no estás predispuesto eso es amar tengo mi amigo es mi partner estuvimos hablando la otra vez recordando de donde el Señor nos rescataba y yo recuerdo yo ya estuve mucho antes o sea en el mundo no nos conocimos él pecó con otros demonios y yo con otros demonios ahora éramos demonios distintos pero estábamos los dos caminando al infierno yo me convierto y después yo estoy ya en las cosas del Señor y su mamá me perseguía para que le llame mi hijo reventado hermano lo digo para la gloria del Señor acá la parte interior de las fosas nasales no tiene más porque le carcomió toda la droga eso así así estábamos hablando la otra vez y yo le llamé a él ya no le quería más llamar llámale nada por favor y le llamé che socio si querés nomás ya está pagado el retiro hombre para vos si es que no querés decime bien no te llamo más nunca no te voy a molestar porque siempre así me respondías mal cuando yo le llamaba y entré en la carne no le dije ninguna grosería ni nada si era está el lugar para vos te vamos a esperar salimos a tal hora le di los datos y me callé bueno me voy a ir hermano en ese retiro nos abrazamos así yo me fui a le abracear fue tan glorioso es uno de los dos únicos casos que yo conozco en mi vida que tan metido estuvo en las drogas y que se dejó nunca más se drogó yo no pude eso yo sufri el proceso tuve mis recaídas te sentí otra vez como basura después he tratado otra vez unas cosas difíciles joven no te metan en las drogas no vayan a buscar tu desgracia por amor al cielo eso está diseñado para matarte para atraparte para secarte así como una planta a la cual nunca se le riega se te van a caer todas tus hojas todo tu vigor te va a matar ese es su plan eso entre paréntesis y estábamos hablando con este muchacho así que oye mi amigo estuvo acá el miércoles no sé yo me emocioné yo quiero llorar porque entender así como caminamos y hoy hablamos de las cosas del señor esfuérzate esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y toma aliento vuestros corazones eso es lo que dice la palabra y amar es mucho más que simplemente estar sintiendo es hacer lo que tenemos que hacer cuando Dios nos pide conforme a su palabra cuando Dios le cogió a Josué para sustituir a Moisés Dios le decía mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas y desmayes o sea no te desanimes la muralla de Jericó esa gente gigante ¿verdad? algunos decían somos como langosta delante de ellos no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas ¿dónde está el Señor contigo? donde quiera que vayas esa es una verdad que te persiga el resto de tu existencia porque Él va a estar contigo donde quiera que vayas hasta el fin del mundo esa es la promesa de la palabra atiendan lo que le dice en un tiempo también a su pueblo de Israel es muy interesante en segunda crónica digo bien capítulo 32 versículos 7 y 8 venía el rey de Asiria era un ejército inmenso y entonces Dios habla por medio de su siervo el rey Ezequías rey de Judá y dice esforzaos y animaos no temáis no tengáis miedo del rey de Asiria ni de toda la multitud que con Él viene porque más hay con nosotros que con Él en un momento daba al profeta Eliseo pidió a Dios estaba su discípulo ahí con Él se asustó tanto porque vio eran millares los carros y Él le dijo ábrele los ojos Señor y vio millares de millares de los escuadrones de Dios más son los que están con nosotros hermanos no es fácil nuestra vida correr contra toda esta corriente si o si no tiene que haber una intervención en el mundo espiritual que invisible a los ojos pero real para que personas tan simples y pecadoras como yo estemos parados aquí y no caernos muertos cuando pronunciamos el nombre que es sobre todo nombre ustedes piensan que yo estoy aquí por mi virtud olvídense de eso por favor es Él Él es el que sostiene a los que son llamados por su santo nombre y ese llamado viene cuando sentís que literalmente Él te llama por el tuyo Dios sabe las dificultades que vamos a atravesar por eso le pedía con una promesa o como una promesa a Josué que no se desanime como estuve con Moisés le decía a Dios estaré contigo no te dejaré no te desampararé Josué 1.9 la clave para vencer el desánimo es recordar las promesas de Dios y caminar sobre ellas como lo hizo Pedro en un momento dado que todas las revelaciones bíblicas aún no se hayan cumplido en su totalidad hasta este tiempo la segunda venida la resurrección los galardones que nos esperan eso todavía no se cumplió eso no quiere decir que dejaron de estar vigentes las promesas de Dios están vigentes y siempre sostuvieron en medio del desánimo cuando corremos este peregrinaje que es por fe esas promesas son las que sostienen nuestro ánimo le leo lo que dice Hebreos capítulo 11 versículo 13 al 16 conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido ahí tal le suelen decir la galería de la fe Abraham bueno David todo eso que ustedes saben Sansón conforme a la fe murieron todos estos sin saber sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos y creyendo y saludándolo confesando que eran extranjeros y peregrinos de esta tierra porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria pues si hubiesen estado pensando en aquellas en aquella donde de donde salieron de donde Dios les sacó ciertamente tenían tiempo de volver de volverse atrás Abraham por ejemplo a Ur de los Caldeos pero anhelando una mejor esto es una patria celestial por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad ¿vos entendés que Dios te está preparando una ciudad eterna que en medio de esos momentos que nos desaniman son los momentos donde Él dice ese es mi hijo esa esa es mi hija no no me avergüenzo de decir son míos Pablo estando privado de su libertad pronto para ser ejecutado dijo prosigo a la meta ya sabía que nos iba a llegar a España Él quería pasar nomás por Roma y llegar a España creemos porque vieron que hasta eso no se conocía todavía el continente americano y dice llevaréis el evangelio hasta los confines de la tierra y España eran los confines de la tierra Pablo estaba en su llamado ¿qué van a estar haciendo? ¿cuál es tu llamado con Dios? no llegó ahí otro va a terminar la predicación ahí estamos nosotros pero Él dice prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús debemos continuar creciendo en obedecer a Dios a pesar del desánimo que puede estar golpeando siempre por este mundo pecaminoso solo tenemos que mantener la mirada en el premio supremo de aquel día que el Señor mismo nos dará cuando Él nos diga te conozco buen siervo y fiel Jesús dice la Biblia en el libro de Apocalipsis dice aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra no te desanimes no te detengas hay un tiempo que Dios sabe que vamos de repente a quedarnos quietos ¿verdad? lo hizo con Elías y envió a su ángel y su ángel no es que le sacudió le dijo ale, ale, ale arriba, arriba, arriba ale, ale Jezabel la había maldecido y le golpeó entonces ¿qué hacía? le enviaba pan y una bebida y después durmió otra vez al despertarse estaba más de esa porción para alimentar ¿saben por qué? porque iba a venir una carrera que tenía que correrse aún Dios sabe que nosotros vamos a luchar con el desánimo por eso dice no se desaliente tu corazón se valiente se esforzado esto también nos libra del desánimo que produce a nuestros corazones las esperanzas de ser reconocido por las personas hermanos esa esperanza una vez dijo un futbolista el futbolista muere dos veces la muerte biológica de todo y una primera muerte cuando deja de jugar porque primero está reconocido es un ídolo y después pasa el tiempo y de repente se puede cruzar una nueva generación de niños que ni le conocen y puede desanimar por eso muchos caen en el alcohol y en actividades que para nada aprovechan y tenían que ver con su vida pasada si jugas fútbol jugarlo para Dios si sos un médico celo para Dios si sos un barrendero barreto esquina para Dios si sos un gobernante temele a Dios si fendes fruta no pongas una podrida en la bolsa en esto se resume la ley en que le hagas lo demás como querés que se te haga a vos si nuestro esfuerzo está enfocado en Dios y no en las recompensas terrenales estaremos preparados para resistir los golpes que el desánimo intenta darnos debemos ser conscientes que el camino no va a ser fácil si alguno viene a mí y no renuncia a su padre este es el pasaje que le prometí hace rato no aborrece dice la versión reina valera que quiere decir no le des un lugar en tu corazón que solamente le corresponde a Dios ni siquiera a tu padre a tu madre ni a tu mujer ni a tus hijos ni a tus hermanos ni siquiera a tu propia vida porque si no no eres un discípulo acabo de leer Lucas 14 25 entonces cuando las cosas no salen como queremos no nos vamos a quedar atrapados tan fácilmente en el desánimo porque estamos convencidos que los propósitos de Dios para nuestras vidas son los que van a prevalecer el primer pasaje que memoricé cuando estaba en la cárcel era o fue Romanos 8 28 y sabemos que todas las cosas está la muralla así de Tacumbú alta así como la pared del templo y sabemos que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios la más a Dios todo va a ser para bien aquellos que conforme a su propósito son llamados el desánimo el desánimo puede ser como una luz de alerta una alarma que suena para nosotros cuando hemos perdido de vista al Señor si te estás desanimando volvén a tu mirada a Jesús debemos debemos buscar a Dios en la intimidad de nuestros corazones orando y vigilando las motivaciones que nos mueven en medio de nuestras decisiones diarias examíname oh Dios recuerdan las tres noches hay cosas que no te vas a animar a mirar en público que para la gloria del Señor allá en el cielo no va a haber memoria de ellas sino solamente y gloria a mi Jesús mi amado las heridas del Cordero hay cosas que no nos vamos a animar a decir acá tenemos muchas caretas pero allá vamos a estar desnudos como en el principio pero sin vergüenza vestidos de Cristo examíname oh Dios Salmo 139 23 y conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad para que para guiarme por tu camino eterno dejemos de dar combustible al desánimo hermanos no sean orgullosos decir yo soy mejor que aquel yo soy mejor que aquella no seamos codiciosos lo que me dan es mucho menos de lo que me deberían dar o avaricia yo tengo derecho a más renuncien a todo ese combustible para el desánimo vivan libres con la libertad con la que fueron ganados si tienen abrigo y sustento tienen todo y después si el Señor te permite tener riqueza es porque te va a madurar para que seas generoso saber compartir ser un servidor de esta predicación que estás escuchando hoy si hemos caído en desánimo por alguna de estas situaciones verdad el orgullo la codicia la avaricia u otra forma de situaciones de engaño en nuestro corazón ese desánimo es pecado el otro desánimo porque quiere cambiar el mundo es una persona que está desenfocada también está luchando por algo bueno en la carne pero hermanos el desánimo por causa del pecado solamente se limpia con arrepentimiento y humillándose como yo lo hice hace rato cuando cuento cosas que avergüenzan o si no no es capaz debemos pedir a Dios que no solamente nos perdone sino que nos limpie de toda maldad por medio de su santo espíritu que nos dé la capacidad para poder pensar en Dios todo el tiempo y confiar en sus promesas hasta que partamos termino con este pasaje Salmón 42 versículo 5 y la primera parte del 6 ¿por qué te abates oh alma mía y te turbas dentro de mí? espera en Dios porque aún es de alabarle cuál es tu plan cuál es la siguiente canción de alabanza que estás planeando cantarle y no me refiero solamente a una melodía tu obediencia es una canción que va a ser recompensada allá en el cielo ¿te pusiste a pensar en eso? no existe una motivación superior esperan Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío Dios mío mi alma está abatida en mí ¿cómo responderé? me acordaré por tanto me acordaré de ti amén hermanos me acordaré me acordaré me acordaré de ti amén hermanos me acordaré de ti Gracias.